Estamos de vuelta con un nuevo video del fútbol americano colegial de la NCAA y en esta ocasión vamos a dar los pronósticos para la semana número 2 donde habrá grandes partidos. Vamos a empezar hablando de este partido del número 1 Alabama visitando a Texas en lo que será un gran partido. Alabama es favorito por 20 puntos, es una gran cantidad, pero recordemos que Alabama va a jugar de visita. Además Texas es un equipo que ya ha mejorado mucho respecto a la temporada pasada. Alabama va a ganar este partido, pero no lo veo por más de 20 puntos. Va a ser un partido de muchos puntos, va a ser un partido de altas, así que hay que irnos por las altas en este encuentro. Y en la línea Alabama no la va a cubrir ya que Texas le va a competir, aunque Alabama sí va a ganar por más de 15 puntos, pero no va a cubrir la línea. Ahora vamos con el siguiente partido, Kansas State contra Ohio State. Ohio State aquí en este encuentro va a cubrir la línea y va a ganar más de 44 puntos. Notre Dame perdió la semana pasada contra Ohio State en lo que fue un buen partido, pero la defensiva jugó muy bien en la primera mitad. Y para este partido van a ganar su primer partido de la temporada y van a cubrir la línea. Ahora vamos con el partido de Furman contra Crimson en donde Crimson va a cubrir la línea y ganar fácilmente. Wisconsin se enfrenta a Washington State en lo que será un partido de una conferencia Pac-12 contra la conferencia del Big Ten, así que será un partido de bajos puntos. Este partido va a ser de bajas y me voy a ir con Wisconsin para este partido, pero no van a cubrir la línea. El siguiente encuentro es Georgia contra Sanford. En ese encuentro Georgia va a cubrir la línea fácilmente. Ahora nos vamos contra Oklahoma y Kent State. Y en este encuentro Oklahoma va a cubrir la línea también fácilmente. La semana pasada Oklahoma le ganó por más de 30 puntos a UTEP y para esta semana lo va a repetir. Ahora vamos con el partido de Kentucky contra Florida. Dos equipos de la misma conferencia que juegan en la conferencia del SEC. Son dos equipos muy buenos. Florida viene a darle una gran sorpresa, pero la semana pasada dijimos que el partido de Utah contra Florida iba a ser un encuentro muy difícil para Utah y sí lo fue. Lo pudieron haber ganado, pero Florida interceptó un pase en la última jugada. Y ya es el número 12 Florida después de que la semana pasada ni siquiera fuera rankeado. Y tienen a un muy buen coreback como lo es Anthony Richardson y con su nuevo head coach pueden hacer cosas interesantes este año. Y como este partido lo juegan de local, me voy a ir con Florida y que van a cubrir la línea. El siguiente partido es USC contra Stanford. Este partido le va a costar mucho trabajo a USC al inicio porque son dos equipos que se conocen muy bien y que juegan en la misma conferencia porque juegan en la Pac-12, pero va a ganar USC al final y van a cubrir la línea. Ahora vamos con el partido de Michigan contra Hawaii en donde Michigan va a cubrir la línea y va a ganar por más de 51 puntos. El siguiente encuentro es el de Miami contra Southern Miss. En ese partido va a ganar Miami y van a cubrir la línea. La semana pasada Miami le ganó por más de 50 puntos a su rival y anotó 70 puntos. South Carolina contra Arkansas. Este partido va a ser un partido también muy bravo, muy difícil de pronosticar porque aunque South Carolina no es un equipo rankeado, es un equipo que es la misma conferencia de Arkansas. Así que se enfrentan cada temporada y cada año. Así que va a ser un partido muy difícil donde va a ser de muchos puntos. South Carolina tiene a Spencer Ratter, pero me voy a ir con Arkansas para este partido. Y van a cubrir la línea, pero apenitos la van a cubrir. Y Wake Forest contra Vanderbilt. Para este partido me voy con Wake Forest ya que van a recuperar a su coreback titular y van a cubrir la línea. Y van a ganar por más de 13 puntos. Para el siguiente encuentro Charleston South contra North Carolina State. Me voy con North Carolina State y que van a cubrir la línea. Southern Utah contra Utah en un partido de la Pac-12. En este encuentro me voy con Utah ya que contra el equipo que va, ni siquiera es de las conferencias importantes. Así que me voy con Utah y que van a cubrir la línea. Y ahora con los últimos partidos de la semana. Texas A&M contra Appalachian State. Appalachian State le compitió todo el encuentro a North Carolina la semana pasada. Solamente perdió por dos puntos en lo que fue un buen partido. Pero para esta semana, Texas A&M va a ser un rival muy difícil. Y Texas va a cubrir la línea y ganar por más de 18 puntos. Tennessee contra Pittsburgh va a ser un gran partido. Este puede ser el duelo de la semana. Tennessee tiene una de las mejores ofensivas en todo el fútbol americano colegial. Así que me voy a ir en este partido con Tennessee. Porque Pittsburgh viene de recibir muchos puntos. Y ganaron solamente porque West Virginia hizo un pick six. Así que para este encuentro me voy con Tennessee y que van a cubrir la línea. Pero este partido va a ser de muchos puntos. Así que altas. Y Tennessee va a cubrir la línea. Michigan State contra Akron. Aquí Michigan State va a ganar y cubrir la línea. Texas Tech contra Houston. Texas Tech es favorito para este partido por dos y medio puntos. Pero me voy a ir con Houston que va a ganar y cubrir la línea. Ya que la semana pasada jugaron contra un equipo difícil y le ganaron. Y para este partido también me voy con Houston para esta semana. Y que van a cubrir la línea. Central Arkansas contra Ole Miss se enfrentan a las seis de la tarde. Y Ole Miss va a ganar este partido y cubrir la línea. Arizona State se enfrenta contra Oklahoma State. Me voy a ir con Oklahoma State porque vine de jugar un buen partido. Aunque no cubrió la línea la semana pasada. Pero tuvo un buen partido. Para ese encuentro no van a cubrir la línea. Van a ganar por diez puntos o menos. Pero si van a ganar. Y Baylor contra Vue se van a enfrentar en lo que será un gran partido. También este encuentro puede ser el juego de la semana. Me voy con Baylor. Vue es favorito porque juega de local. Y además tiene un muy buen equipo. Pero me voy a ir con Baylor. Porque es un equipo top 10 de la nación. El año pasado ganaron su conferencia. Es un equipo que es muy completo. Así que me voy a ir con Baylor para este partido. Y espero que les haya gustado mis pronósticos para esta semana número 2 del colegial. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Que será el día sábado. Dando el resumen del día del sábado y de la semana del colegial. Y nos vemos en el próximo video.